Bienvenidos a una nueva emisión de la revista medicina y salud pública. En este recorrido que estamos haciendo por los países de Latinoamérica, hoy nos encontramos en Costa Rica. Hemos invitado a la doctora María Luisa Ávila, ella es pediatra, infectóloga, ex ministra de salud de Costa Rica en el periodo 2006 y 2011. La hemos invitado para que nos cuente cómo ha llevado Costa Rica el coronavirus. Hasta el momento sabemos que han sido reconocidos por su buena labor en la contención de este virus en la región. Doctora María Luisa, muy buenas tardes, bienvenida y gracias por su tiempo para esta entrevista. Hola Marcela, un gusto estar acá con ustedes. Saludos cordiales. Doctora, arranquemos hablando. Tenemos hoy en Costa Rica 1.744 casos reportados de COVID-19 positivos y hasta el día de hoy 12 fallecidos según las cifras. Como lo mencionaba, Costa Rica es uno de los países que digamos ha manejado con éxito la contención del coronavirus. ¿A qué se debe eso doctora? Estas entrevistas las estamos haciendo con el ánimo de compartir las experiencias de cada uno de los países de América Latina y pues Costa Rica es uno en este momento de los más importantes porque es el que mejor ha manejado en la región el virus. Bueno, muchísimas gracias. Yo le diría que es la suma de varios factores. Entre esos, Costa Rica tiene una salud pública de larga data. Nosotros a partir de la de la reforma del sector salud se dividió las funciones del Ministerio de Salud de Rectoría y la caja costarricense del Seguro Social en atención a los enfermos y obviamente eso le da la posibilidad al Ministerio de Salud de trabajar sobre los determinantes sociales de la salud. Este es un elemento. El segundo elemento es que nos dimos cuenta muy a tiempo de la entrada del primer paciente del caso del caso índice y se ha podido como tercer elemento hacer un seguimiento muy impecable de las cadenas de contagio aislando a las personas iniciando con periodos de cuarentena y restricciones sociales de de libre tránsito pues de manera bastante oportuna y por otro lado que hay que reconocerlo la población en términos generales se ha adherido de una manera muy adecuada a las recomendaciones que el Ministerio de Salud ha girado. Doctora, ¿cómo son esas cadenas de seguimiento que están haciendo en Costa Rica, que se han venido haciendo, que se está generando tanto éxito? Bueno, una vez que se identifique el caso, nosotros lo que estamos utilizando es reacción en cadena de polimeras, una muestra que se toma de la nasofaringe de las personas sospechosas o con síntomas. Posteriormente a eso, cuando se identifica una, se ve con qué personas han tenido contacto y a esas personas elegir a una orden sanitaria de 14 días en que no pueden salir de sus casas. Todos los días, personeros del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense del Seguro Social llaman a esas personas para ver cómo están, qué son los síntomas que presentan en caso de que alguno tenga síntomas, es visitado por personal sanitario y por supuesto pues eso ha permitido conocer que un caso ha generado ovarios. Quizás el que más dispersión de casos nos ocasionó fue un colega de un hospital de provincia, un ginecólogo que lamentablemente falleció muchos días después de haber sido diagnosticado, que generó muchos contactos y dentro de un hospital y también algunos de la comunidad. Pero el poder permitir por dónde están estos contactos es lo que yo diría que ha sido parte de lo exitoso que nos ha ido en el país. Por supuesto, no lanzamos campanas al viento. Ahora tenemos una situación en el en el norte del país que para todos es bastante preocupante. Ahí estamos teniendo varios clústeres. Pero bueno, lo importante es que por el momento vamos bastante bien, pero sin descuidarnos, sin decir que esto ya pasó. Doctora, adicional a esto que usted nos cuenta, el país creó un método, digámoslo de esta manera, que se llama EVAIS. Explíquele por favor a las personas que la están viendo en este momento, ¿qué es eso? ¿En qué consiste? ¿Y por qué ha ayudado a contener el virus? Los EVAIS son equipos básicos de atención integral en salud. Fueron criados hace ya muchísimos años, quizás más de 40 años por ahí, 30, 40 años, y son unidades básicas que están en los diferentes cantones más poblados del país. Eso depende mucho de cuántos habitantes tenga ese sitio. El país tiene muchísimos EVAIS. En este momento no recuerdo el número exacto, pero esas unidades básicas de atención integral sirven para producir salud, no solamente para atender enfermos, obviamente la producción de la salud en conjunto con el ministerio. Entonces, también tenemos una figura que es el asistente técnico de atención primaria, que es el ATAP, que conoce quiénes son las personas adscritas a sus EVAIS, los visita para temas, por ejemplo, de presión arterial, vacunación, seguimiento de adultos mayores, personas que han perdido quizás alguna cita. Entonces, todo eso ha hecho pues que se conozca muy bien a las comunidades donde se trabaja, y el trabajo que hacen los EVAIS es un trabajo de asistencia a las personas que están enfermas, pero también de promoción y prevención, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Perfecto. Doctora, ¿cuál ha sido el proceso de las pruebas que ha realizado Costa Rica hasta el momento? ¿Cómo las están haciendo? ¿Cuáles están utilizando? ¿Cómo son los procesos? Sí, bueno, inicialmente se hacía una muestra muy centralizada que se mandaba a nuestro Laboratorio Nacional de Referencia en Salud Pública, que es el INCIENSA. Entonces, se tomaba la muestra y se transportaba. Cuando la pandemia fue evolucionando, ya se autorizó que hospitales tanto públicos como privados hicieran la prueba, pero siempre con un nexo epidemiológico y con una razón de salud pública para poderlo hacer. Y obviamente llenando una boleta de información para que el Ministerio de Salud tuviese a mano esa persona que pudo haber salido positivo o incluso negativo, pero ¿por qué fue que salió negativo? ¿Y por qué fue que se hizo la prueba? Porque obviamente usted no se va a hacer un examen porque usted dice, ah, yo hoy tengo ganas de ver cómo me están funcionando los riñones. Usted se lo hace por alguna razón que le preocupa. Y esa razón por la que le preocupa puede ser o porque estuvo en contacto con alguien que estuvo enfermo o porque usted misma se pueda sentir enferma. Entonces, en este momento, la gran mayoría de los hospitales del país hacen esas pruebas. Una parte siempre, sobre todo cuando hay algún caso dudoso, se ratifica en el Laboratorio Nacional de Referencia. Y también el laboratorio se encarga del análisis genético de este virus para saber cuál fue la trayectoria que tuvo antes, por ejemplo, de haber ingresado al país. Y por ahora solamente hacemos reacción en cadena de polimerasa del moco nasal porque otras pruebas que se han venido mencionando, pruebas de antígeno rápido o pruebas de serología, pues en este momento se sabe que no son las más indicadas para este momento y que sin PCR y sin una correlación clínica y por supuesto sin una correlación de salud pública, pues poderen dar información que sea engañosa y más bien confundir. Quiero preguntarle, doctora, si en Costa Rica han hecho, digamos, alguna experimentación con algún medicamento o algún procedimiento que se haya, que haya funcionado de manera tal que pues ha ayudado a salvar vidas en el país. Bueno, no podríamos decir que ha funcionado. Inicialmente, por los reportes que existían de China, se empezó a utilizar este medicamento llamado hidroxicloroquina, que sonaba bastante esperanzador y que de hecho en el país empezó a dárselo a las personas que se les decía el diagnóstico. Como hemos tenido pocos hospitalizados, pues obviamente la mayoría de estos casos han sido ambulatorios. Sin embargo, a raíz de las diferentes alertas que se han producido de que el medicamento puede tener reacciones adversas, ahora se están haciendo solamente a través de un protocolo de investigación que en este momento se está construyendo. Por otro lado, un laboratorio, un instituto maravilloso, yo le diría que nosotros tenemos, que está escrito en la Universidad de Costa Rica, que es el Instituto Clomiro Picado, que tradicionalmente ha hecho sueros antiofídicos que han sido distribuidos en todo Centroamérica, parte de Suramérica, incluso Estados Unidos y fuera de nuestro continente. Entonces, se está tratando de hacer anticuerpos como fase experimental y también procesar el suero de personas convalescientes para generar algunos productos que se puedan utilizar. Sin embargo, de nuevo, ahí falta todavía hacer más investigación y no podríamos decir que son medicamentos ya avalados o que se van a utilizar. A nivel de la literatura mundial hay muy pocos casos y la mayor parte son anecdóticos y todos estos productos, pues tienen que ir a través de protocolos de investigación para generar evidencia y no solamente ocurrencia. Un aprendizaje en el día a día. Doctora, algo más que leía sobre la contención del virus en Costa Rica es precisamente que el gobierno se está apoyando en equipos multidisciplinarios para poder, digamos, crear esos protocolos en todo sentido que están haciendo la contención del virus sea lo mejor, lo más positivo de la región, inclusive. Quiero preguntarle cómo es el trabajo de estos equipos y de quiénes lo conforman. Bueno, depende mucho de dónde quiera usted enfocarse. Le voy a poner el ejemplo de mi hospital, el Hospital Nacional de Niños, donde yo pues obviamente trabajo acá en el hospital y nosotros acá nos hemos organizado de tal manera que tengamos un área COVID y un área no COVID para no mezclar pacientes con procesos respiratorios de pacientes que vienen por otra cosa. Entonces, la logística ha sido terriblemente compleja desde la instalación de un hospital de campaña hasta la separación de camas y las separaciones de equipos. Hay, por ejemplo, en el caso nuestro, en infectología, somos tres personas en área COVID, tres personas en área no COVID. Ya si usted se va a nivel, digamos, territorial, el país en cada cantón tiene un área rectora de salud que está adscrita al Ministerio de Salud. Entonces, ese es el ente que debe coordinar con los SEBAIS y también con las fuerzas vivas de la comunidad, porque aquí es importante que la comunidad también participe para darle seguimiento a los casos, para identificar eventualmente personas que requieran ayuda, y eso se hace a través de una figura que se conoce como los SEBAIS, que es análisis de los servicios integrales, de la situación integral de salud, donde participan muchos equipos. Por supuesto que hay un hilo conductor, el señor Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, es la cabeza del proceso como rector del Ministerio de Salud y a nivel de la caja, que es la prestadora de servicios, el doctor Román Macaya, que es el presidente ejecutivo de nuestra institución, pero también se nutren de la ayuda de otros, como por ejemplo acuaductos y alcantarillados, que es tan importante el tema de contar con agua, las municipalidades, que son la organización, llamémosla de gobierno local. En fin, hay una serie de elementos que van confluyendo en esto, que la verdad es que nos consume el 90% de nuestro trabajo y también de nuestra energía. Y precisamente en eso va enfocada mi próxima pregunta, doctora, ¿cómo han asumido desde el cuerpo médico esta pandemia, este virus? ¿Cómo ha sido el apoyo desde el Ministerio de Salud? Me refiero en cuanto a proveerles todas las herramientas que sean necesarias para cubrirlos en temas de bioseguridad, en horas laboradas, salarios, incentivos, ¿cómo está la situación en ese sentido en Costa Rica? Sí, bueno, en este caso, quien debe proveerle los equipos a nosotros, el personal de salud de la caja costarricense, el seguro social, que es la institución, como le comentaba, que presta el servicio de atención a los enfermos. Por supuesto que el Ministerio de Salud debe generar las guías, los protocolos de cómo vamos a manejarlo todo y darle, por supuesto, un seguimiento. Si hemos tenido equipos, obviamente a nivel mundial hay escasez, así es que también tenemos que enfocarnos en no desperdiciar el equipo y utilizarlo en la medida en que este sea necesario. Yo diría que los profesionales en ciencias de la salud y todo el equipo de apoyo ha sido de gran ayuda, invaluable la labor. Son gente que se ha, la verdad, sacrificado y que ahí está al pie del cañón. Por supuesto que hay de todo, hay personas que pueden tener miedo, lo cual es absolutamente válido. Hay gente que quisiera andar con equipo como de astronauta sin que este sea necesario. Hay otras personas que creen, pues la verdad que no es nada y relajan un poco las medidas, pero el grueso está siguiendo las recomendaciones y lo que hay que hacer. Y bueno, yo le diría que nosotros acá del Hospital de Niños, que es el único hospital pediátrico. No hemos recibido pacientes afortunadamente graves por COVID. Sí hemos tenido casos sospechosos que hay que manejarlos con todos los protocolos, pero afortunadamente todos estos niños, como en la gran mayoría de los países, han tenido una buena evolución y afortunadamente están en su casa. Doctor, precisamente quiero estas entrevistas, pues he intentado obviamente pues abarcar toda la parte de la salud, que es lo que nos concierne, pero también quiero como intentar entrar un poco de alguna manera en la vida del profesional de la salud, que lo decía yo esta mañana en otra entrevista. Infortunadamente la sociedad lo ha tenido, digamos de alguna manera olvidado y en esta pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia de los profesionales de la salud en la sociedad. Quiero preguntarle, doctora, usted como ser humano que tiene que ir a atender en primera línea en medio de esta pandemia a sus pacientes, ¿cómo la ha vivido? ¿Qué le ha traído esta situación a su vida? Yo le diría que me ha traído muchas enseñanzas. Creo que esto ha sacado lo mejor y lo peor del ser humano. Lamentablemente lo peor nadie lo quiere ver, pero yo me enfoco en lo positivo. La gente ha trabajado más, está más consciente, se preocupa más por protegerse y por proteger a sus pacientes. Obviamente hay un cansancio, llamémoslo mental. Yo a veces llego a mi casa y tengo solamente ganas de dormir y a veces me pregunto, pero hoy no estuvo el día laboral tan pesado. Entonces eso nos va también haciendo ver que hay una parte de desgaste emocional porque esto ha generado mucha incertidumbre. Precisamente hoy con mis colegas acá de infectología del hospital de niños comentábamos cuándo irá a pasar esto y sobre todo porque hay versiones, versiones muy diferentes que puede durar un año, que puede durar más tiempo. En fin, esa incertidumbre y no solamente para nosotros como profesionales de la salud, sino para la ciudadanía en general genera enorme angustia y eso es algo que hay que entender. Ya también los equipos de salud mental están trabajando en esto. Hay un montón de tips y cosas que uno puede hacer para bajar la angustia. Así es que bueno, yo creo que de esto vamos a salir y vamos a salir fortalecidos. Así es, doctora, y esperamos que así sea. Doctora, ya para terminar, ya casi, quiero preguntarle a usted que además hace parte de grupos de investigación, como lo hemos dicho, está en primera línea. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen en cuanto a coronavirus en Costa Rica? Bueno, la esperanza que tenemos todos es la vacuna. Sin embargo, hay que recordar que las vacunas virales son vacunas que cuesta mucho desarrollarlas y que no necesariamente vamos a tener de virus respiratorios. Más que todo, no vamos a tener vacunas de virus respiratorios que sean absolutamente efectivas para prevenir el coronavirus. Así es que aunque tengamos vacunas, hay medidas de salud pública que no vamos a poder relajar. Hay la esperanza de algún tipo de medicamento, pero esto también toma su tiempo, porque dentro de los grupos científicos una preocupación enorme que hay es que no nos podemos brincar etapas en el desarrollo ya sea de una vacuna o de un medicamento, porque cualquiera de los dos que salga tiene que ser lo suficientemente seguro para podérselo ofrecer a una gran cantidad de la población. Y eso también nos lleva al tema de que la vacuna o el medicamento debería ser liberado de patentes para que muchos laboratorios lo puedan producir y llegue a una población mundial que lo requiere. Aquí no estamos diciendo es que es un medicamento que necesita América Central y Sudamérica. No, este es un medicamento, una vacuna que lo requiere el mundo. Así es que también aquí van a entrar a jugar temas éticos, temas de distribución, de acceso con oportunidad a cualquiera de estos dos productos y por supuesto se va a requerir mucha diplomacia y mucho trabajo de los organismos internacionales para una distribución equitativa de cualquiera de los dos. Así es, doctora, ya para terminar, quiero que usted desde su puesto como profesional de la salud, como ya lo he mencionado, en un país que ha sido exitoso en la contención de este virus que en este momento nos está afectando muchísimo a todo el mundo, pero en especial en este momento América Latina. Bueno, tiene usted pues el micrófono amplificado para enviarle un mensaje a todos sus colegas de Latinoamérica que nos ven a través de la revista Medicina y Salud Pública en términos de salud, en términos médicos, pero también a las personas doctoras de la sociedad civil para que de alguna manera sigan el ejemplo que han tenido los ciudadanos en Costa Rica. Bueno, también reconocer el trabajo de Uruguay es un país que también ha manejado en nuestra región de manera muy exitosa esta pandemia del coronavirus y también son un país ejemplo que podemos revisar sus datos y por supuesto sacar buenas ideas de los de los uruguayos. Esto no quiere decir que los demás países no están trabajando, me consta porque tengo muchos amigos en la región, la excelente labor que cada uno está haciendo y mandarles un mensaje de esperanza. Esto no es el fin del mundo, hay espacio para la esperanza y aquí lo que hay que hacer es tratar no solamente como profesionales de la salud, sino también como ciudadanos lo mejor de cada uno de nosotros. Y eso pasa por la solidaridad, por el compartir y por darnos cuenta que al final nosotros no necesitábamos quizás tanto lo que teníamos y podíamos haberlo compartido desde hace mucho tiempo. Posiblemente llegó la hora para cambiar de prioridad, no solamente nosotros, sino a nivel mundial. Doctora, muchísimas gracias por esas recomendaciones, muchas gracias por su tiempo para esta entrevista para la revista Medicina y Salud Pública y a todos los que nos escucharon, gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos siempre bajo nuestro arroba revista MSP. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias por ver el video.